Les cuento que Lina Navia, una actriz famosa colombiana que hizo muchísimas telenovelas y varios programas de televisión hace algunos años, ahora vive en Los Ángeles y está dedicada a enseñar yoga. Mira qué tal, así es como lo está diciendo Raulito y tiene una misión en mente para la comunidad hispana. ¿Qué les parece si vemos esto que Amelia Maquiavelo nos preparó? Inhalamos, estiren los brazos, manden energía y al exhalar vamos a doblar la rodilla, pose del guerrero 2. Esta es la famosa pose del guerrero y esta mañana me encuentro con Lina Navia y con toda esta gente que desde tempranito está practicando el yoga y yo hablo así porque aquí ya hay un ambiente de paz, de tranquilidad, de relajación y yo quiero que nos expliques Lina, ¿qué cosa es el yoga? Gracias Amelia, bueno el yoga es una práctica física y mental y lo bonito del yoga es que aparte de estar haciendo ejercicio estamos conectándonos con nuestro cuerpo, nuestra respiración para relajarnos. ¿Cómo tú siendo actriz ahora estás dedicada a todo esto? Bueno yo empecé a practicar yoga hace como 12 años y me sentí tan bien que decidí, además después de tener hijos que quería trabajar con niños y darles los beneficios del yoga y luego me di cuenta que hay que dárselos a las familias. Sin embargo el yoga como que no es muy así cercano a la comunidad hispana. Exacto, es que no ha habido mucho ofrecimiento de yoga en español, todavía hay algo como muy místico, piensan que el yoga es una religión o algo raro y la idea mía por eso, esta misión que yo tengo es traer el yoga a la comunidad hispana para que se sientan mejor. Y para que cambien vidas porque yo voy a preguntarle a una alumna tuya si me lo permite, ¿cómo es que usted se siente practicando el yoga? No me siento muy bien porque se me han quitado los dolores que tenía cuando hacía ejercicio en máquinas de ejercicio, me dolía la espalda, me dolía la cadera especialmente, la cadera me molestaba mucho, ahora se me ha quitado el dolor y les recomiendo. Antes yo creía que era algo inalcanzable porque solamente los artistas miraba yo que hacían yoga y pues ahora es gratis y creo que está muy interesante. Que bueno, continúa entonces con su clasecita yo les voy a decir después de esas clases gratis y mire usted que pose es esta que está haciendo. La pose de la silla, el yoga es para todas las edades, no importa si tiene librito de más, es para todos y cualquier edad. Y se siente bien usted. Muy bien, me siento más joven que antes. Eso, usted está joven, mira que linda con la posesión de la silla. ¿Y cómo es eso que las clases son gratis? Cuéntame. Mira, sabes que en esta ocasión nuestro creo que nos dieron una sesión gratis, gracias a Dios, nada más es muy caro, esperamos que nos la sigan dando el material y todos los artículos que se usan demasiado caro. Entonces necesitamos promotores para que nos den las clases y sigamos continuando con ellas. Ojalá que así sea, imagínense lo importante, que en todas las comunidades se pudiera incluir el yoga como parte de todas las actividades para los niños, para la familia, para adultos, para grandes, para chicos. ¿Qué hacen los que están interesados? Bueno, primero que todo, quiero que averigüen en sus centros comunitarios a ver si están ofreciendo clases de yoga. También los invito a visitar una página, Umbral Yoga, por si quieren más información sobre lo que es el yoga. Los invito a mis clases si viven en Los Ángeles, en Belvedere Park. Aquí en el este de Los Ángeles. En Los Ángeles. Y ya que nos has invitado acá, vamos a continuar con la clase y hay que aprovecharlo. Sí, vamos a seguir haciendo nuestra clase de yoga, así que los invito. Y también tengo un DVD por si algún día quieren hacer yoga en la casa. Vamos a sentarnos, oye, están muy bailarines, pero vamos a sentarnos un rantito. Continúa con mi clave. Vamos a poner las manos debajo de las rodillas. Esta pose está... Se me antojó, qué rico. La paz que da eso. Tremenda misión la de Lina. De hecho, ella se ha asociado con el Departamento de Parques y Recreación de allá del Condado de Los Ángeles, pues para tratar de ofrecer estas clases de manera gratuita, pero solo por un tiempo limitado. Lo que están haciendo ahora es buscar patrocinadores para poder seguir ofreciéndolas. Ojalá que los consiguen y que lo logren, porque es una práctica muy saludable. Y sobre todo, Raúl, que es muy lindo ver a una señora de más de 70 años haciendo esto. Que siempre pensamos que era como para los ricos y famosos, para la gente que tuviera cuerpazos. Y no, y te da una paz de verdad muy linda. Yo lo he intentado. Tengo una flexibilidad malísima, pero sí te relaja. Y poco a poco vas adquiriendo esa flexibilidad perdida. Así es, ya lo sabes, buena práctica la del yoga. Antes de irnos a la pausa, recuerde, este viernes llega la Copa FIFA Despierta América, la original, la que no tiene copia. Despierta América, su ticket al Mundial. Ándele. Ánde. México, México. México, Merrano. Honduras, Honduras. Tengo que apoyar a todos.